Tip millonario te voy a dar ahorita en estos momentos Asegúrate de todos los días ver tus metas, ver tus sueños, verlos por todos lados Verlos en tu celular, en tu recámara, en tu refrigerador, en tu cuarto, en tu baño, en tu celular, en tu computadora, en tu carro Por todos lados, fíjate a rodearte de imágenes, de hacia donde vas y hacia donde te diriges Porque muchas personas no lo logramos porque simplemente estamos pensando en donde estamos, o en donde estuvimos O lo que está pasando, no estás en tu mejor situación financiera Asegúrate de siempre voltear a ver y ver hacia lo que quieres tú atraer a tu vida Y si tú te la quedas viendo siempre al carro que quieres, a la casa que quieres, al estilo de vida que quieres Lo vas a lograr atraer tarde o tarde, lo puedes ver, lo puedes atraer ¡Gracias!